Música Bueno chicos bienvenidos a este nuevo video de Youtube Este video lo va a hacer con mucho cariño y muy rápido Disculpen la edición Espero les guste y lo disfruten No se olviden compartir el video Para que lleguemos a muchos Jedi's más Este video va a ser para Ganar o sacar esa recompensa O ese blueprint de la Brune MK9 En este nuevo easter egg Presentado en la nueva Season 6 De Modern Warfare He estado trabajando para sacar este blueprint Espero les guste Dejen su like y compartan este video chicos Si te lo paga con el menel Enemie UAV overhead El mono, menos uno Iglesia, más dos El mono, menos uno Iglesia, más dos El mono, menos uno El mono, menos uno Sería dos Iglesia, más dos Enemie dropping into the AO Iglesia, Iglesia, Iglesia Iglesia, Iglesia, Iglesia Dos Enemie dropping into the AO Enemy precision, air strike Get down Empezamos en 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 2 y 4 El tuyo, core Tienen que ser 4 o 5 core Tienen que ser 4 o 5 core Tienen que ser 4 o 5 core Core 4 y 9 Lo metí mal, lo metí mal, lo metí mal Listo, nos fuimos Nos fuimos core Listo, vamos para el software Vamos para el software ¡Seis! De ahí estemos nuevas Lo llevamos el número Claro Im champions Enemy soldier incoming ục Por un frόbano Enemie dropping into Listo, la pantalla y Tiene que ser una O Oh, no caigas en esas vías de... Yeah, yeah, yeah. Vamos, vamos, montense, montense en este, en este. Montate, Corey. Agárrense, agárrense, agárrense. Listo muchachos. Miren las cajas, miren las cajas. Miren esto muchachos, miren esto. Miren esto que está aquí, esto que está aquí. Ah, viene el bono de precios. Mirenlo, miren. Aquí hay otro, aquí hay otro. Mirenla aquí. Oh, buena. Mirenla! Mirenla. ¡Gracias!